Pero entre socialismo y capitalismo, si es que hubiera que colocar al personaje histórico que fue Jesús, nadie debe tener duda, ¿dónde habría que ubicarlo? El camino del socialismo, de la igualdad, de la justicia social, bienaventurado a los pobres, de ellos será mi reino. ¿Eso es que es capitalismo? Bienaventurados los pobres, bienaventurados a los que sufren, porque reiréis de gozo, de felicidad. Y no solo Cristo, los grandes profetas del cristianismo, Isaías, Isaías, Isaías era un látigo. Y el Cristo de la montaña, y el Cristo que dijo, más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Bueno, y por eso lo crucificaron, por eso lo atraparon, lo condenaron en estos días como los de hoy, hace más de dos mil años, y lo crucificaron. Ahora, yo voy a ir concluyendo, pero fíjense que es que no sé ni cómo decir lo que estoy sintiendo, pero lo voy a decir de alguna manera. En la misma, el mismo espíritu de Bolívar, el padre, cuando dijo aquello, Cristo, Jesucristo, Don Quijote y yo. O el mismo espíritu del Che, siento bajo mis piernas el costillar de Rocinante. Yo digo lo que me toca, lo que me ha tocado, lo que siento, pues. Esta vida, desde hace años, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Yo ahora no pude evitar unas lágrimas cuando sentí la mano amorosa de mi madre, y al mismo tiempo, la mano de mi padre. Las dos manos, una me sobaba por aquí, y otra por aquí, dije, Dios, ¿hace cuánto yo no sentí estas dos manos al mismo tiempo? ¿Hace cuánto? Me sentía la mano zurda de mi padre fuerte, pasándome a por el hombro, como la sentía ahorita, y la mano de mi madre. Esas cosas, pues, esas cosas, o esos abrazos de mis hermanos, de mis hermanas, de mis hijos, del abrazo de María anoche que apareció de repente, como de la nada. Oh, María, los hijos. Ahora, si todo lo que uno ha vivido no ha sido suficiente, es lo que siento. Y le digo a Dios, si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente, sino que me faltaba esto, bienvenido. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Dame tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro. Dame tu cruz, cien cruces que yo las llevo, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer, por este pueblo y por esta patria. No me lleves todavía, dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sangre, que yo estoy dispuesto a llevarlas, pero con vida, Cristo, mi Señor. Amén. Era lo que quería decir hoy, fue versante en Marinos con Espíritu. Gracias.